Este jueves la titular de la Secretaría de la Función Pública, Raquel Buenrostro, detalló que una vez que se apruebe la extinción del INAI, se enviará una iniciativa para modificar la Ley General de Transparencia. Indicó que los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Es decir, no cambia nada lo que requiere la gente en cuanto a información. En caso de aprobarse esta reforma, pues nosotros ya estamos trabajando en una propuesta de Ley General de Transparencia que garantice que esta secretaría pueda llevar a cabo todas estas funciones y al mismo tiempo que no sea juez y parte con el involucramiento de otros entes públicos como son los tribunales administrativos. Vamos a trabajar mucho también de la mano con la Agencia de Transformación Digital para abrir muchos datos abiertos, a tener muchos datos abiertos y de fácil acceso para la población para que pueda dar seguimiento a toda la actuación del gobierno. Y lo que también va a ayudar, si nosotros tenemos una transparencia en la información, una mejor rendición de cuentas y una mayor confianza de la sociedad. Por otra parte, la funcionaria de la secretaría a su cargo, que cambiará a anticorrupción y buen gobierno, aseguró que se buscará que violar la ley sea más caro que cumplirla. Tenemos que combatir la impunidad. Tenemos que hacer que violar la ley sea más caro que cumplir la ley, que no haya ningún incentivo para violar la ley. Ahorita para muchas empresas es más fácil decir incumplo con el contrato porque la penalización es muy baja y mejor digo que no tengo y con otra empresa lo vendo con una adjudicación directa a un precio más alto porque aparentemente hay un desabasto. Entonces, tenemos que hacer mecanismos legales, jurídicos, con certidumbre, donde violar la ley sea más caro que cumplirla.